Cuenca desde adentro. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Cuenca desde adentro. Hoy analizaremos las actividades que debe priorizar el nuevo alcalde de Cuenca, que gane las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero del 2023. Y para esto tenemos la presencia de tres ex alcaldes de Cuenca, el doctor Javier Muñoz Chávez, arquitecto Fernando Cordero Cueva, y el doctor Paul Granda, que nos acompaña vía internet. Antes de iniciar con el programa, les invito a revisar los candidatos que están inscritos en la delegación provincial electoral de la SUA. Diez candidatos intentarán convertirse en el nuevo alcalde de Cuenca. Entre ellos están el actual burgo maestre Pedro Palacios, que busca la reelección con el movimiento Nueva Generación. Están además Adrián Castro, de Democracia Sí y Pachacútic, Luca Palanca, de Unidad Popular, cuya candidatura es de análisis del Pleno del Consejo Nacional Electoral, después que fue negada su calificación en la Junta Provincial Electoral de la SUAE. Consta además la única mujer dentro de las precandidaturas para la alcaldía de Cuenca, que es Verónica Abad, del Movimiento Amigo, Cristian Zamora, de la Izquierda Democrática, Mario Castro, de Avanza y Contigo, Paul Carrasco, de Creo, Renovación Total, Centro Democrático, Movimiento Pueblo Igualdad y Democracia, Jaime Moreno, de Igualdad y Participa, Omar Álvarez, de Renace, y Roque Ordóñez, de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos será el alcalde de Cuenca. ¿Pero cuáles deben ser las prioridades? Y justamente vamos a empezar con esta pregunta, pero antes saludamos cordialmente. Empecemos desde la ciudad de Guayaquil, que nos acompaña vía internet el doctor Paul Granda. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Fernando. Buenas tardes a Javier. Un gusto poder compartir este panel con ustedes. Doctor Javier Muñoz, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Hernán. Un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a la audiencia de este importante medio de comunicación, al igual que a Paul y a Fernando. Bueno. Ahora, doctor, ¿cuáles son las prioridades? De hecho, las prioridades son muchísimas, ¿no? Porque la municipalidad abarca un sinnúmero de actividades que está relacionada con las personas desde el momento en que nacen hasta que mueren. Consecuentemente, es arduo el trabajo que se debe cumplir por parte de una municipalidad. De todas formas, creo que hay que empezar por lo pequeño, inclusive, ¿no? La, 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 el establecimiento de una apropiada administración, de una gestión administrativa, el hecho de que se tenga que llevar adelante los trámites de una manera ágil. Empecemos por, no estoy hablando de lo macro, que todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pavimentación, servicios básicos, agua, en fin. Todo ello implica un trabajo arduo por parte de la municipalidad. Pero al iniciar se tiene que realizar, considero yo, una gestión importante al interior con los funcionarios que uno ha escogido, a fin de que atiendan con eficiencia a la colectividad. Son servidores públicos que atiendan al público, que las audiencias se realicen por parte de los funcionarios prácticamente en horarios apropiados, sin cerrar puertas que estorban muchas veces la, la, la aspiración ciudadana de ser atendidos. Entonces, estos aspectos que aparentemente son pequeñitos, a la postre resultan ser muy importantes para la ciudadanía, que ven con cierto temor el acudir a la municipalidad y no ser atendidos, o ser atendidos mal. Por allí deberíamos empezar haciendo una gestión eficiente con el personal que se escoge, que por otro lado tiene que estar plenamente capacitado, con conocimiento de los diferentes temas, de los múltiples temas que tiene que afrontar una municipalidad y luego elaborar un plan de trabajo que sea efectivo, que sea viable. Si bien se presenta una propuesta ante el tribunal, ante el consejo electoral, sin embargo es menester que este se cumpla a través de decisiones que posteriormente tendrán que ser adoptadas por el que, por el cabildo, por el consejo, y de allí también la necesidad de saber sintonizar con las aspiraciones, con los puntos de vista de los concejales. Si bien ellos tienen funciones específicas que cumplir, que están determinadas en la ley, pero no es menos cierto que debe haber una sana armonía entre el ejecutivo, alcalde, también los concejales y naturalmente también los funcionarios. De este modo creo que se podrá avanzar y dar pasos significativos en lo que tiene que ver con la administración de la ciudad. Doctor Paul Grande, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles deben ser las prioridades para el próximo periodo administrativo de la alcaldía? Porque no sabemos si habrá reelección o será un nuevo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cuenca. Yo me sumaría a lo que ha planteado el doctor Javier Muñoz, pero quizás podría puntualizar cuatro ejes fundamentales, Hernán. Javier, primero yo creo que es fundamental el tema de la planificación sumado al control, porque podemos tener un gran instrumento de planificación, entiendo que está en proceso de aprobación, o ya se aprobó un plan de desarrollo y ordenamiento territorial en el Cantón Cuenca, pero si no existe control, ese plan se convierte en un gran tomo o en un grupo de tomos que sirven para simplemente adornar las estanterías de la municipalidad. Entonces creo que es fundamental que el territorio sea debidamente planificado, pero fundamentalmente con un control que sea eficaz y eficiente, es decir, que se cumpla ya en el territorio esa planificación que se ha diseñado, uno. Dos, yo creo que hay obras de carácter estratégica que siguen pendientes en la ciudad y desde hace mucho tiempo, el nuevo Camal, el Estadio Municipal, un nuevo terminal terrestre, obras que por citar ejemplos o incluso la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangacucho, que estaban en agenda, que incluso contaban con financiamiento, que contaban con todos los respaldos y estudios y que lamentablemente por esos temas de la política no se dio continuidad a esos proyectos que habían avanzado en una cierta o en una u otro tiempo de la administración municipal. El tercer eje yo creo que es la relacionada con la conectividad de cuentas de un país. Es decir, yo recuerdo que en el año 2017-18 se investió más de 150 millones en infraestructura vial, tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio de Transporte, pero la idea era que una vez que se invierten esos recursos poder establecer un modelo de gestión de alianza público-privada que sostenga la infraestructura, porque si no hay un mantenimiento o un modelo de gestión de la infraestructura, se deteriora. No se diga de las vías, de las arterias viales que conectan a Cuenca con el resto del país. Y finalmente, un cuarto eje, yo creo que tiene que ver con la protección social. Es decir, la situación que vive gran parte de la población, no solo en Cuenca, sino en el país, yo diría en el mundo, es de exclusión de pobreza y es necesario generar políticas de inserción económica que permita generar oportunidades a la gente para que supere esos problemas de carencia que existe lamentablemente todavía en nuestra ciudad. No en gran medida si comparamos con otras ciudades del país, pero existen y creo que requiere una política pública y acciones puntuales. Estamos analizando las prioridades que deben tener las propuestas de campaña que se apliquen a partir de la próxima administración. Nos vamos a una pausa, amigos, y tendremos más. No se vayan, volvemos de seguida. No se vayan, volvemos de seguida. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Gracias, amigos televidentes por acompañarnos. Hablamos de las prioridades de la próxima administración municipal, pero salimos a las calles para conocer qué dice la gente. ¿Qué espera de la próxima administración municipal? ¿Qué espera de la próxima administración municipal? Que conozca las necesidades del pueblo en la parte económica, financiera, social. Y lo más importante hoy en día, nos gustaría que tenga planificado proyectos para poder luchar contra la delincuencia. Y otro grave problema que también tenemos es la corrupción y la sinverificería en diferentes instituciones que le corresponden al municipio. Sobre todo la seguridad. Usted sabe que estamos viviendo tiempos muy difíciles y sería bueno que se dé seguridad. Tienen que preocuparse por su ciudad y coordinar de manera directa con los entes de gobierno. En ese caso sería con el jefe político, intendencia, para controlar sobre todo el alto demanda que existe estos días de delincuencia. En la inseguridad de Cuenca, cada vez los cuencanos estamos más preocupados porque no tenemos un apoyo de parte del gobierno. Si la policía es su trabajo, también el órgano jurisdiccional que es la justicia realiza otro. Y entonces queremos que el alcalde trabaje conjuntamente con estos entes para que nos den seguridad. Eso buscamos los cuencanos. Arquitecto Fernando Cordero, buenas tardes, bienvenido. Seguridad, dice la gente. Aseo. Administración, que sepa de administración. Planificación, que se luche contra la corrupción y se coordine con las otras instituciones. ¿Por ahí va el tema de la prioridad o las prioridades? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes a todos los que nos ven en Telerama. La gente no se equivoca. Creo que esos son los problemas agudos de Cuenca. Hay unos contenedores un poco amplios, genéricos. O sea, la planificación. La planificación es un enorme contenedor porque no es sectorial. Se supone que es una forma de pensar en el futuro. Y ahí podría ser que la gente está implícitamente señalando cosas que ya lo dijo Javier, Paul, que son cosas que están en el día a día, pero además ya muchos años, muchos años. Yo voy a agregar a lo que ellos han dicho un par de temas más. Hace 42 años, exactamente, en el año 1980, el alcalde del doctor Pedro Córdoba, el municipio de Cuenca aprobó el llamado Plan de Desarrollo del Área Metropolitana. Yo había tenido la suerte de ser parte de un equipo consultor español, ecuatoriano, que hizo el plan. Y ese plan del año 1980, hablando de planificación, incorporaba un aeropuerto en Victoria del Portete. Obviamente estaba localizado nada más. Pero han pasado 42 años y no hemos tenido el coraje de decidir si es posible hacer o no. Seguimos esperando del señor gobierno que nos dé tomando la decisión, cuando ese es un tema típicamente local. No hay que dejarse guiar por las visiones centralistas. Es decir, si es que se quiere tener un aeropuerto internacional con los parámetros internacionales, Cuenca no tiene población suficiente posiblemente. Peor sabiendo que Quito y Guayaquil tienen pasajeros que, siendo de la zona sur, especialmente de Cuenca de la Suay, suman más de 800 mil viajes por año. A ellos no les interesa que haya un nuevo aeropuerto en Cuenca que pueda tener vuelos de conexión internacional. Pero nos estamos olvidando de la carga. Esta es una región con muchas potencialidades en medio de nuestras debilidades agropecuarias, agroproductivas, pues tenemos algunas potencialidades que, teniendo una forma eficiente de poder exportar nuestra producción, el aeropuerto sería una gran solución. Un tema. Aeropuerto olvidado. Un tema, lamentablemente, no olvidado, sino retrocedido que tenemos que reivindicar a los cuencanos, el próximo año, el 2023, se terminan las concesiones de la telefonía celular. En el año 2002, el Congreso, se llamaba en esa época, incorporó en la ley de telecomunicaciones la llamada titularidad de las telecomunicaciones de Cuenca, que nos permitía tener nuestros propios teléfonos celulares. ¿Que nunca se aplicó? No, sí se aplicó. Hay sí errores que se cometen en el paso de los tiempos, de las contradicciones, pues en el año 2005, algún estudioso, entre comillas, dijo que ya no había posibilidad de que crezca la demanda de los celulares. ¿Cuántos celulares había en esa época? Había, creo que, 80 mil. Poquitos. Y habían 110 mil teléfonos fijos. Pues hoy día en Cuenca hay 800 mil teléfonos celulares. Entonces, ¿quién le mandó a decir eso al técnico que contrató a la municipal? En esa época, sospechen todos ustedes, tienen toda la razón de imaginarse que eso fue direccionado. Pero, ¿etapa tiene riesgos o nos van a subir absurdamente las tarifas en agua potable de alcantarillado? Porque la telefonía ya no sirve para nada. La telefonía fija es casi casi de la prehistoria. Y subsidiaba el agua. Así era. La telefonía era un gran negocio de Cuenca. Y, entonces, ahí hay dos temas. El tema de la seguridad no es competencia municipal. Pero tampoco hay cómo hacerse los disimulados. Es un tema que nos mortifica, ¿no? Y peor, si Cuenca, en su momento, tomó una decisión, no de asumir una competencia que no lo podía hacer en ese entonces, ni ahora lo puede hacer, pero sí de involucrarse en las coordinaciones. Entonces, aquí hay un consejo de seguridad, hay una tasa que pagamos los Cuenca. Hace tres millones de dólares al año. ¿Qué? Sí, ser la cantidad que posiblemente se necesita no deja de ser una cantidad importante para darle realmente la fuerza y el peso que tiene la inseguridad. Porque lo que nos preocupa es la inseguridad. Hay que exigir, hay que vivir en una ciudad segura. Eso es parte del futuro de Cuenca, ¿no? Fabi, quisiera escucharle al doctor Paul Grandam. Doctor, en el tema de estas propuestas, a ver, cuando se le pregunta a la autoridad o a las autoridades que no quieren responder o no quieren asumir, por ejemplo, hablo en general, los temas fundamentales, dice, esa no es mi competencia, pero tampoco ejerce liderazgo. Ante estos problemas, ¿cuál debe ser la recomendación para el siguiente alcalde? Yo creo que es un tema de decisión, yo creo que es un tema de asumir como corresponde, digamos, del liderazgo de una ciudad. Fernando lo decía con propiedad. La seguridad no es una competencia del municipio, pero tampoco uno puede mirar a los costados. Y no solamente eso, sino que la creación en su momento del Consejo de Seguridad estableció los mecanismos de coordinación en materia de seguridad para la definición de políticas y para la ejecución de esas políticas. Lamentablemente eso no suele suceder o no pasa siempre. Pero yo creo que hay un factor que es fundamental y creo que pasa por la madurez política. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, si es que existe un plan de seguridad que se haya hecho en cualquier momento, en cualquier gobierno, en cualquier municipio o en cualquier alcaldía, debe tener continuidad. Lamentablemente, cuando no hay madurez política, se dice que no ha existido nada y se pretende refundar la ciudad cada cuatro años. Eso no puede suceder. Hay que darle continuidad a las políticas públicas que se han implementado en la ciudad. Ejemplo, agua potable, alcantarillado. Yo recuerdo desde muy joven que Javier Muñoz, ¿no es cierto?, quien nos acompaña hoy en este panel, estableció una política y un conjunto de acciones muy potentes en agua potable y alcantarillado. Y todos los alcaldes que han transitado, que hemos transitado, hemos dado continuidad a esa política y a la implementación y al mejoramiento de los sistemas de agua potable y de alcantarillado. Eso es actuar con madurez. Pero en otros ámbitos se pretende refundar cada cuatro años, se pierde el tiempo. Por ejemplo, otro caso, el estadio. Contábamos con diseños de ingeniería, inclusive. Sin embargo, los diseños siguen guardados en la dirección de planificación. ¿Quién sabe? Hay que dar continuidad, por supuesto. Hay que imprimir su estilo, hay que imprimir su visión de ciudad, pero hay que dar continuidad porque hay obras que no se concretan en dos años o en tres años. Eso lo sabemos. Entonces, eso implica tener madurez, ejercer la administración pública con liderazgo, no eludir los temas, enfrentar los temas. Hay mecanismos ventajosamente en Cuenca desde el punto de vista institucional que permiten una adecuada coordinación. Y yo creo que eso va o podría cambiar significativamente los resultados de una gestión pública en un gobierno local. Y una cosa adicional, Hernán, que Fernando lo tocó. Es decir, frente al centralismo, que es evidente en este país, hay que actuar con interés. Cuenca no puede estar esperando el favor del señor gobierno. Y Cuenca ya ha demostrado que cuando Cuenca se propone o se compromete con su propio desarrollo, tiene la fuerza suficiente para lograr. Por eso tenemos la mejor ciudad del país, pese evidentemente a los regreses que se pueden dar en una administración municipal. Ahora, doctor Javier, si es que hablamos de que falta esa continuidad en las administraciones y que finalmente perjudique el desarrollo, que espera la ciudad de Cuenca. Entonces, ¿qué queda la autoridad? ¿Qué debe hacer? Porque hemos, por ejemplo, visto en administraciones anteriores, incluso en la administración de Fernando Cuerdos, se hacían cabildos ampliados y nos escuchaban. Ahora ni siquiera manda su representante. Entonces, ¿qué hay que hacer allí para poder cambiar la situación y la realidad que vivimos? ¿Cómo mira usted? Bien, en la línea que señaló Paulo hace un momento, en lo que indica y con razón de que tiene que haber continuidad en los programas, se tiene que establecer muy claramente que no se trata de un continuismo, que es algo negativo, que no es bueno para una ciudad. Pero la continuidad, sí. Esto no quiere decir que tenemos que hacer todo lo que ha estado haciendo una administración anterior, precisamente la democracia nos da esa posibilidad de que exista alternabilidad y, consecuentemente, vienen nuevas ideas, nuevas propuestas y eso a la postre resulta positivo para cualquier conglomerado. Por tanto, es básico que se lleven adelante, que se sigan adelante acciones y obras que son ejecutadas por una administración a la que uno tiene que suceder. Luego, lo que se ha dicho por parte de los exalcaldes y la ciudadanía que se ha expresado también a través de esa encuesta, esas preguntas que ha realizado este medio de comunicación. Es cierto, ¿no? Los problemas no son comunes y sabemos cuáles son. Seguridad fundamentalmente, defensa del medio ambiente, cuidado de la ciudad en lo que tiene que ver con los mercados y una serie de aspectos relativos a la limpieza, a la acción que realizan otro tipo de empresas que son municipales, que son públicas y que hacen un trabajo eficiente. Pero no es únicamente el hecho de atender requerimientos coyunturales de momento, que sabemos qué es lo que se tiene que hacer, sino también un alcalde debería, dentro de su planificación, que es la base, ¿no?, la planificación, el preocuparse por lo que vendrá mañana. Cuenca se acelera, está en camino de contar con un millón de habitantes en menos de 10, 15, 20 años. Y, consecuentemente, es menester que el alcalde se preocupe cómo va a dar agua potable a la población que vendrá dentro de pocos años o cómo se va a dar la alimentación a una población de un millón de habitantes o qué trabajo se puede ofrecer a los ciudadanos que habitan en nuestra ciudad. Consecuentemente, todos estos aspectos que tienen que ver con el futuro tienen también que ser encarados por el alcalde en los momentos actuales y no preocuparse únicamente, es lo básico, ¿no?, atender los requerimientos urgentes y que con justicia piden los ciudadanos, pero que no es menos cierto que hay que también atender este otro tipo de posibilidades que se presentan a un administrador. Consecuentemente, eso tiene que estar dentro de los planes de acción de una administración. Perfecto. Vamos a una pausa comercial, amigos. Y nos tendremos mucho más al volver. Hablamos de las prioridades que debe tener la próxima administración municipal. Estamos listos a empezar el proceso electoral. Volvemos enseguida. Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Amigos, tenemos a tres invitados especiales y vamos a continuar con el diálogo. Sobre todo el tema de la visión que debe tener la ciudad de Cuenca. Arquitecto Fernando Cordero. Yo no sé si es que estoy mirando mal a la ciudad, pero parece que todas las obras se han volcado al tema del que inicia usted, el mejor a tu barrio, y que es decir, obras de pavimento, obras de infraestructura que después son cobradas a la ciudadana a través de planillas mensuales, semestrales y anuales, dependiendo del acuerdo. ¿Esa es la visión que debe seguir la ciudad? Es decir, invirtiendo, consiguiendo préstamos a bajo interés y que el municipio se haga una especie de prestamista, hace la obra y después lo recupera. ¿Ese es el camino o está mal llevado esta visión? Yo creo que no hay un solo camino al futuro. Hay múltiples caminos y hay unos que serán permanentes. Es decir, no hay que desconectarse de las cosas positivas. Javier hablaba con mucha claridad diferenciando lo que es el continuismo de la continuidad. Tú acabas de tocar un tema de continuidad. O sea, ¿qué tiene de malo que un programa que tuvo un hombre cuando yo era alcalde y que ha tenido otros nombres con los otros señores alcaldes le haya dado la posibilidad de que sumando todas nuestras administraciones ya hemos superado los 500 kilómetros de pavimento hecho con nuestra plata, con la plata que sale de nuestros bolsillos, no de ustedes, señor gobierno. Ningún gobierno ha puesto un centavo en Cuenca para que nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques estén como estén. Eso es obra de los cuencanos. Y eso es una cultura tributaria que no hay que desincentivar. A los que hacen lo contrario les toca mucho más difícil que a nosotros los cuencanos. Porque nosotros aprendimos a diferenciar qué hay que pedir al Estado central y qué hay que resolver por nuestras propias cuentas. En donde estamos equivocados de camino, y creo que hemos coincidido los tres, es en que realmente hemos perdido la conexión con el Ecuador. Y no me refiero a la conexión vial, a la conexión aérea. Hemos perdido la conexión social, política, económica. La voz. La voz hace rato. Y ese es un problema que hay que recuperar. Esa es una tarea, no del señor alcalde próximo, no de los señores concejales, de los cuencanos. Yo creo que esta propia entrevista, ¿no? Que nos podría, o que a la gente que está viéndonos podría decir que está viendo el pasado. Y creo que lo importante es que estamos unidos pensando en el futuro. Y que somos cuencanos, finalmente. Y que fuimos en su momento, a lo mejor, hasta contendores políticamente. Entonces, no es cierto, no es cierto que pensar diferente o tener una opción coyuntural diferente es signo de contradicción. No. Yo creo que haces muy bien recordar de los cabildos ampliados. Además, una de las cosas muy positivas que yo tuve. Ahora se llama Asamblea Ciudadano. Era tener un consejo a suerte de los exalcaldes. Gracias a ellos, a su opinión, a su experiencia, muchas cosas uno puede no solo sobrellevar, sino tomar decisiones un poco más certeras. Entonces, me parece que no hay que verle, como decía Paul, que cada cuatro años se funda Cuenca, o de que los que hacen comunicación del peor estilo dicen, primera vez que en Cuenca se hace tal cosa. No, no, hace rato que se han hecho una cantidad de cosas. Cuenca es pionera porque somos personas que estamos siempre pensando en el futuro. Me parece que hay que incorporar en esta reivindicación hacia una nueva relación con el Estado Central un tema que ya fue lanzado al aire por el exalcalde de Guayaquil. O sea, eso no va a desaparecer con las próximas elecciones. O sea, el modelo centralista está agotado. Es un modelo absolutamente ineficiente. Ahora le tenemos a quien a culpar. El señor Lazo es el culpable de todo lo malo que funciona en el Ecuador. Pero no necesariamente es culpa del presidente. Aquí hay una cantidad de temas que definitivamente no se van a arreglar muy fácilmente. Y uno de los caminos que está por lo menos trazado en la Constitución es la descentralización. Una descentralización con autonomía que no se ha asumido, Hernán. Tampoco se ha dicho mucho. No, no, no se ha asumido que es lo peor. Es decir, los alcaldes elegidos desde el 2009 hacia adelante, en el 2009 luego de la Constitución, ya asumieron con un nuevo mandato, que era gobernarnos descentralizadamente. No es un banquete la descentralización, porque hay que hacerse cargo. Pasa de ser gobierno. Gobierno, gobierno con ciertas limitaciones, pero gobierno del territorio. Entonces, ese es un tema que creo que hay que darle importancia. Y eso nos conectará con nuestros vecinos. Entonces, creo que el futuro del Ecuador pasa por una cuenca región. Cuenca es una cabeza de región. Es verdad. Capital regional más allá. Eso no es vanidad, es realidad. Es realidad, es verdad. Ahora, doctor Paul Granda, quisiera retomar las palabras que ha dicho el arquitecto Fernando Cordero. La ciudad de Cuenca, sin duda, es una de las más exigentes del país. Y su gente, su gente, no se conforma con poco. Si le dicen, le arreglo su calle, mínimo pavimento. Si quiere internet, el mejor. Entonces, en base a eso, que es difícil la ciudad de Cuenca, pese a que nos dan cada vez menos, porque dicen que tenemos alcantarillado, tenemos agua potable, nos mocha más cada año el presupuesto para el municipio. Pues, ¿qué espera escuchar, según su criterio, el votante para elegir al nuevo alcalde? Yo diría soluciones. La gente es muy pragmática. En la entrevista o en el grupo de entrevistas que usted hizo previas a abrir el segundo panel, o el segundo tiempo de esta conversación, la gente es muy pragmática. Es decir, la gente dice empleo, dice oportunidades. La gente dice seguridad, que es uno de los problemas más álgidos del país. Mire esto lo que está sucediendo en todo el territorio nacional. Mire lo que sucede en los centros de rehabilitación social, que no son centros de rehabilitación social. Han fallecido más de 500 personas de una manera que es indescriptible. Es decir, tenemos asaltos todos los días en las calles, tenemos asaltos en nuestras casas, en nuestros hogares, de una manera sorprendente, porque la forma en la que está operando la delincuencia realmente ha superado los límites inusitados de lo que sucedía en el Ecuador, de lo que sucedía en la ciudad de Cuenca. Entonces, yo creo que las acciones tienen que ser o las propuestas de los candidatos tienen que ser concretas, realizables, porque sin lugar a dudas existe una exigencia social, pero no hay que perder de vista el futuro, como decía Fernando. Es decir, es verdad que tenemos que atender y que se deben atender los problemas coyunturales que se van presentando en las sociedades, pero no podemos perder de vista el futuro. No podemos perder de vista el futuro de la planificación con un control adecuado, insisto, porque podemos tener libros hermosos, maravillosos, que sirven para adornar estanterías. No podemos perder de vista la necesidad de obras estratégicas. Juan Garcucho es necesario, no tenemos saneamiento ambiental, no tenemos saneamiento hidrosanitario, digamos, en la zona de Chayabamba, que es una zona de expansión de la ciudad. No podemos dejar de ver, por ejemplo, la necesidad de un nuevo camal, la necesidad de un nuevo cementerio. Es decir, son obras estratégicas que de alguna manera apuntan hacia el futuro. Y la movilidad, por ejemplo, la integración del sistema de transporte público en Cuenca. Tenemos un tranvía, que es un transporte público moderno, que hoy está transportando 20 mil personas diarias, o diariamente. Es necesario integrarlo tal cual como estuvo diseñado en el mundo. Los sistemas de transporte público funcionan de manera eficiente. Son inclusivos cuando se integran, cuando se integra con los buses, cuando se integra con el sistema de bicicleta pública. Entonces, yo creo que esas obras que miran hacia el futuro son fundamentales. El aeropuerto, como decía Fernando, es decir, el aeropuerto es trascendental repensarlo. El aeropuerto está prácticamente en la ciudad. Y se dio un estudio de macro localizaciones en el año 2012, 2013, y no recibió, no fue sujeto de una continuidad necesaria para una concreción en el futuro. Acaso un aeropuerto se construye de la noche a la mañana. Es un proyecto que toma 10, 15 años, el proceso de elaboración de estudios, de construcción. Pero hay que arrancar, doctor. Hay que arrancar, y se ha arrancado en varios ámbitos. Pero lamentablemente lo que digo es que no ha habido continuidad. No continuismo, como decía Javier Muñoz, continuidad. Son políticas públicas que deben implementarse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero yo creo que hay que actuar también en concreciones muy puntuales que responden a esas necesidades vitales que la gente planteó en esas entrevistas que se realizó, Hernán. Doctor Javier Muñoz, nos han ofrecido el camal, no sé cuántas veces, un estadio, no se han agarrilado ni los baños. Nos han ofrecido un terminal terrestre, y del aeropuerto se ha dicho muy poco. ¿Cómo discernirlo bien, lo malo, lo positivo, lo negativo, la demagogia con lo realizable? Hay una serie de obras que tienen que emprenderse a la mayor brevedad. Una de ellas, o muchas de ellas, son las que usted ha señalado. Y que ameritan que exista una posición firma, no solo por parte de las autoridades, sino de la ciudadanía. Y en eso Cuenca ha dado ejemplo al Ecuador de lo que es unirse y de lo que es presentar acciones y planes concretos. Señalaba Fernando que con anterioridad se hacían los cabildos ampliados. Pero no es menos cierto que Cuenca tiene también posibilidades extraordinarias al brindar una asesoría apropiada a la municipalidad, como las universidades, los colegios de profesionales, entre otros, que de una manera conjunta se puede realizar un trabajo efectivo en beneficio de la colectividad. Muchas veces la universidad ha aportado y ha trabajado conjuntamente con la municipalidad en una serie de aspectos que a la larga han resultado beneficiosos para Cuenca. Y, consecuentemente, se debe ir en esa línea. Pero, por otro lado, no es solo el realizar estas obras que son tan necesarias, sino también atender estas aspiraciones básicas que muchas veces no se ven y que no dan réditos políticos como es el alcantarillado. Yo creo firmemente que debería emprenderse ya en un nuevo plan como aquel que se realizó hace años, el plan maestro de alcantarillado y agua potable. Los planes maestros. Y que debería extenderse hacia los sectores periféricos y rurales. Creo que allí está la necesidad de atender a esa población que actualmente cuentan apenas con sus pozos sépticos que afectan muchas veces a la calidad del suelo y se producen problemas serios en diferentes sectores de la ciudad. Por tanto, amerita un nuevo estudio que mire ese aspecto, un nuevo plan de alcantarillado y agua potable para Cuenca en el sector rural. Pero también es necesario y fundamental el que se dé una debida coordinación por parte de la municipalidad con otros entes que operan en la localidad, como el gobierno provincial, como los gobiernos autónomos descentralizados, que son las parroquias rurales, que actualmente tienen recursos y que hacen obra muchas veces sin realizar el contacto con la municipalidad y que causan serias dificultades y programas a una debida planificación. Por tanto, es indispensable que esta palabra mágica, que es el de coordinar, el de tratar con los demás, el de conversar, el de dialogar, tiene que realizarse. E incluso las relaciones que existen entre gobierno local y gobierno nacional tienen que ser cordiales, por señalar algo. Eso no quiere decir que tiene que haber un entreguismo hacia el gobierno, pero sí mantener una posición de respeto hacia el gobierno e igual pedir respeto del gobierno hacia la ciudad y hacer las acciones que tengan que realizarse a través de un trabajo conjunto, porque solos no se puede avanzar. Necesitamos siempre una presencia dentro de un marco de armonía, pero también de firmeza por parte de las autoridades locales. Vamos a una nueva pausa, amigos. Al volver a la parte final, también la parte de la reflexión, hablamos un poco de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo debe ser realizado el liderazgo en la próxima autoridad municipal y la prefectura de la SUE? Volvemos enseguida. Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Gracias, amigos. Bueno, la pregunta plantea el arquitecto Fernando Cordero. Siempre se dice liderazgo, 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 liderazgo que se tiene que ejercer desde la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Unos dicen que se mantienen los que están cerca del alcalde, otros los que están en contra del alcalde o alejados dicen que no hay liderazgo. Se ha perdido en los últimos años. ¿Cómo se debe entender esto de liderazgo para que nos paren bola a nivel nacional y que obviamente tengamos respuestas en el tema de vialidad, en el tema de los temas de seguridad, por ejemplo, que necesitamos, que son de suma preocupación de la gente? A ver, voy a hacer un símil con el mundo biológico, ¿no? Hoy el mundo adolece de tantas graves dificultades personales, interpersonales, que cuando los médicos tienen dificultades de decirte con presión diagnóstico, atribuyen al estrés. Entonces, igual. Está con estrés. Las ciudades, las sociedades que tienen problemas, nos falta liderazgo. Liderazgo es la suma de una serie de acciones y algunas se han dicho en esta propia conversación. O sea, no hay que ser un energúmeno hablando con el gobierno. Hay que tener firmeza y claridad. Tenemos una constitución que con diafanidad nos dice qué hace el gobierno y qué podemos hacer nosotros. O sea, hay que tener coherencia. La coherencia genera liderazgo. No se puede festejar que nos han entregado la antigua Avenida España, que es una vía urbana desde hace años, de años. Creo que Javier mismo ya le extendió justamente a la zona de las lagunas de Oxiación. Eso era urbano. Para hacer las lagunas se hicieron obras urbanas. Es urbano desde hace rato. Pero a algún centralista se le antojó de que esa es una vía estatal y que el Estado resuelve dónde serán las casas y cómo será la línea de fábrica. Esos son disparates que no hay cómo festejar cuando algún ministro coherentemente le devuelve la competencia al señor alcalde. Entonces, no hay que ser incoherente si quiere ser liderazgo. Pero la continuidad, otra vez, es importante. Hay temas que Cuenca no puede dejar de lado por afinidad con el gobierno, por simpatía con quien es el presidente de la República, por cualquier razón. No se pueden dejar de lado. Y el tema, por ejemplo, de la titularidad que defendimos ardorosamente en un cabildo ampliado. Todos los exalcaldes de esa época nos unimos y defendimos. Y Cuenca entero nos apoyó. De pronto nos olvidamos. Y hoy día estamos padeciendo no solamente un centralismo mal gerenciado, llamémosle así, sino además las dificultades económicas en una de nuestras empresas emblemáticas, que es la empresa Etapa. Entonces, continuidad en las cosas coherentes. Lo que decía Javier, entre los dos hay una continuidad de tiempo. Javier empezó muchas obras del plan Maestro de Agua Potable de Alcantaridad. A mí me tocó inaugurar, yo no puedo poner el nombre de Fernando Cordero, como si hay algunos que le están haciendo. Porque creo que las obras no son de las personas. A Cuenca le hizo muy bien tener un plan. Eso permitió hacer los colectores marginales, como consecuencia de las obras que se tenían que hacer en los planes marginales. Pensamos en algo que ya se había pensado en el año 80. Fíjate la continuidad de lo importante. En el 80 se plantearon los parques lineales. Pero si no habría sido por los planes maestros y por la plata que tuvo que invertirse en los grandes colectores, a lo mejor los parques lineales seguían siendo un sueño, pintado en un mapa. No, gracias a que se hicieron las cosas conjuntas y coordinadamente, Cuenca tiene hoy día además parques lineales. Debajo están los colectores. Entonces, hay que darle sentido al liderazgo. Y el sentido del liderazgo creo que es, primero, colectivo. La vanidad es lo más opuesto al liderazgo. Gracias, arquitecto. Doctor Paul Granda, ¿cómo lo mire usted el tema del liderazgo? Es decir, ¿cómo debe ser interpretado por el nuevo administrador municipal? Yo creo que existen algunos principios, algunos valores. Primero, la madurez, lo que yo decía al inicio. Es decir, la madurez para aceptar que hay cosas que se están realizando, que están implementándose bien y que hay que darle una continuidad que va en coherencia con lo que ha dicho Fernando. Segundo, yo creo que el tema de la firmeza. Es decir, yo creo que un liderazgo tiene que ser firme, no en defensa de un interés particular o de un interés de grupo, sino en defensa de un interés colectivo, de ciudad. Es decir, que no sea una defensa demagógica o una defensa interesada en función de alguna cosa de carácter particular. Es decir, las causas que nos deberían unir como cuencanos. Luego, dialogante, lo que decía Fernando. Es decir, creo que es imprescindible que un buen liderazgo llegue a generar un proceso de concertación sobre diferentes puntos de vista, sobre diferentes temas de trascendencia para la ciudad, partiendo efectivamente de esas diferencias. Luego, un liderazgo frontal. Es decir, que asuma las responsabilidades. O sea, que no se tenga como muletilla. Esa no es mi competencia. Ahí no tengo yo nada que ver. No es mi problema. Es el gobierno central. Ya sabemos las taras de los gobiernos centrales. Ya sabemos el centralismo en este país. Y como decía Fernando y Javier, esas cosas son difíciles de cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, ese liderazgo tiene que ser frontal. Tiene que asumir las responsabilidades que le corresponden. Y obviamente, buscar las soluciones en función de los esfuerzos y de la suma de capacidades que puedan realizarse. Y finalmente, generosidad. Es decir, yo recuerdo y pongo un ejemplo parecido al del Fernando. Llegó a la alcaldía en 2009. Se había contratado el intercambiador del Control Sur. No se habían expropiado los terrenos. Los estudios eran bastante deficientes. Se había dado un anticipo de cerca del 60% al contratista y la obra no había iniciado. Quizás lo más fácil era terminar ese contrato. Pero era evidente y era imprescindible la implementación de esa obra. Entonces, nosotros no podíamos detener la politiquería o la demagogia. Me hubiese obligado a terminar ese contrato. Pero yo dije lo contrario. Vamos a corregir los errores, vamos a hablar con la gente, vamos a hacer las expropiaciones y a construir el Control Sur. Y se construyó el Control Sur. Entonces, eso implica generosidad. Eso implica madurez política. Yo creo que sólo así podemos lograr los objetivos de ciudad. Y obviamente no pensar en qué refundamos cada cuatro años Cuenca. Ese es el liderazgo que creo que se debe buscar bajo esos principios, bajo esos valores. Doctor Javier Muñoz, si hablamos muy alto, estamos faltando el respeto. Si hablamos muy bajo, no nos escucha. ¿Cuál es el término medio de un líder? Bueno, yo creo que tiene que haber firmeza sobre todas las cosas. Y por otro lado, el liderazgo no tiene que ser individual. Tiene que ser colectivo. Y ahí está precisamente la habilidad del líder. El saber llamar a la sociedad, a la colectividad, a fin de que se una. Una voz será robusta en la medida en que exista unidad. Si no hay unidad, será muy débil. Puede dar paso incluso a la vanidad. Y eso es definitivamente negativo para una ciudad. En este caso, Cuenca necesita, requiere de un liderazgo firme. Pero es un liderazgo que no sirva para que alguien se luzca, sino para saber conjuntamente hacer una propuesta capaz de ser atendida en los poderes centrales. Y precisamente nos dan una serie de herramientas de la Constitución, de la que hablamos muchas veces mal, que no nos gusta, pero que tiene aspectos sumamente importantes para lograr aspectos valiosos para la ciudad. Hablamos del federalismo, pero creo que hay pasos intermedios muy significativos que darse previamente. Y que podría funcionar. La descentralización, la desconcentración. Se habla también de la posibilidad de una regionalización. Eso podría quedar al margen por un tiempo. Pero hablemos de obtener nuevas competencias que la Constitución lo determina. Y allí precisamente pueden darse principios desconcentradores. Y precisamente para eso se requiere el que alguien lleve adelante propuestas claras y concretas que no van a provenir únicamente de la exclusividad de una autoridad, sino del conjunto que cree que eso puede ser positivo. Escuchábamos hace un momento lo de la seguridad. Pues presentemos un plan que sea aceptable para Cuenca a través de personas que conocen de ese tema. Porque no necesariamente el alcalde puede ser una persona que esté empapada a fondo sobre qué es lo que tiene que hacerse sobre esa materia. Pero habrán personas que sí lo sepan y que podamos coincidir en una serie de aspectos que nos pueden llevar a hacer o adoptar políticas apropiadas. Y así en todos los órdenes de la administración pública tiene que realizarse este tipo de acciones conjuntas, planificadas, coordinadas. Caso contrario no seremos escuchados. Y naturalmente con la firmeza que debe tener una autoridad y sobre todo el seguir manteniendo por parte de nuestra ciudad un liderazgo en lo que tiene que ver con el respeto a las libertades públicas, a la democracia, a la cultura. Y eso Cuenca ha dado ejemplo precisamente ante el país de lo que se puede hacer cuando se une. Defender la democracia y una serie de principios y valores que son positivos. Muchas gracias. Falto tiempo. Falto tiempo para seguir hablando. Gracias doctor Paul Granda. Muchas gracias que nos ha acompañado vía internet. Al doctor Javier Muñoz Chávez y al arquitecto Fernando Cordero. Muy amables. Gracias por acompañarnos amigos. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este tema y finalmente usted tendrá la decisión en las urnas el 5 de febrero del 2023 de escoger entre, por ahora, 10 candidatos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las impugnaciones que están en marcha. Gracias amigos. Buenas tardes. Cuenca desde adentro. We'll do aquí. load para nada. Com飽 Ritapace. Vamos a ver que el control se va a ser. Com飾arlo. Vamos a ver.